¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel, sin formación en vivo desde Arequipa. Efectivamente, se ha registrado la pérdida de vida de un varón de entre 20 a 25 años de edad. Él todavía está como NN. Él habría caído al río Socavalla. Esto el día de ayer se ha encontrado él por los agricultores de este sector. Comentarte, Manuel, que ha iniciado una temporada de lluvias intensas. Ayer se han registrado, anteayer, también se han registrado una temporada de lluvias bastante intensas. Y esto ha hecho que aumente el caudal del río Socavalla. Al parecer, esta persona habría estado observando eso o habría estado intentando cruzar. Esto está en materia de investigación todavía, pero según las primeras pericias de la policía, tiene señales de arrastre, bastantes golpes en el cuerpo. Incluso estaba totalmente desnudo, sin ninguna prenda, debe decir, esto producto del propio arrastre que habría sufrido. Lamentablemente, esto se ha presentado, repetimos, en el distrito de Socavalla, en una parte alejada, zona de cultura, donde se desconoce exactamente esta otra zona. Desde qué punto habría sido arrastrada y se está en proceso de investigación. Algunas pericias más que se están realizando el día de hoy. Igual las autoridades han hecho la alerta y la recomendación de que cualquier persona, cuando inicie las lluvias e incremente el caudal, eviten intentar cruzar o eviten también acercarse a las laderas. Algunas personas por mirar, tomar fotografías, se acercan a estas laderas y pueden ocurrir tragedias como la que ya ha pasado con este varón de entre 20 a 25 años de edad. Desde Arequipa, Wilbur Zúñiga, exitosa Perú.